Tenemos varios camiones cargados con oxígeno para llegar a Cochabamba, para llegar a Oruro y para pasar a Santa Cruz, incluso para venir hacia La Paz. Lamentablemente este oxígeno desde el día de ayer no ha pasado. Nosotros queremos decirles con mucha claridad a los hermanos campesinos. Con mucho respeto, levanten esos burletos, porque si no los hacen en las próximas horas, lo vamos a hacer nosotros. Y sabemos que sus dirigentes están buscando que haya hermanos campesinos dañados y muertos. Y van a tratar de actuar de la misma manera que actuaron en noviembre, ellos mismos asesinando a sus compañeros para mostrar trofeos. Eso es lo que durante todo este tiempo tratamos de evitar. Pero no vamos a permitir que se muera gente en los hospitales por falta de oxígeno o irresponsables. También hemos pedido al presidente del Tribunal Supremo Electoral que le explique a las que se reúna con los movimientos sociales. Porque estos bloqueos no son contra el gobierno. Estos movimientos y estos bloqueos que están haciendo son contra el Tribunal Supremo Electoral, exigiéndole una fecha, pidiéndole una garantía. Ahí está el Tribunal Supremo Electoral, asuma sus responsabilidades como nosotros vamos a asumir las nuestras. En este momento nuestra responsabilidad es hacer que llegue el oxígeno a los hospitales. Y vamos a hacer lo que está en nuestras manos, lo que nos manda la Constitución, lo que nos faculta la ley para que esto se cumpla. ¡Gracias!